Colito, noticia triste fue en su momento, además, digo, escandalosa. Hoy, a la espera de la sentencia, ya lo adelantaban en Noticias de Negrita, ya lo adelantó aquí en la mesa Mauro Ré, se conoció la sentencia por el juicio del femicida de Lidiana Sala. Y los detalles, Colo, buena mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, negro? ¿Cómo andás? Buen día, buen día para vos y buen día para todos. Sí, finalmente se conoció la sentencia perpetua para Pablo Clat, quien estaba justamente juzgado por el asesinato, el femicidio, a Lidiana Sala, esa mujer que trabajaba en el Correo Argentino, quien era esposa de Alberto Ceja, a quien vamos a escuchar, mamá de Nicolás Gatti, a quien también vamos a escuchar, y a la fiscal, que es la otra parte que también tenemos para compartir la entrevista, que es del río Ayala, la doctora del río Ayala. Bueno, vamos a escuchar a ellos, la condena es perpetua por este femicidio para este joven que rápidamente fue detenido, que se encontraron pruebas suficientes para condenarlo. Escuchamos. Cuando nosotros logramos dar allá por diciembre del 2021, a fines de diciembre, empezamos en cero, se indagó sobre todos los espacios sociales de la víctima para dar con un posible sospechoso, o con posibles sospechosos, hasta que pudimos tener más precisión de que venía de este grupo familiar, hasta que, bueno, las distintas evidencias que se fueron incorporando nos permitieron sostener que era Pablo Flat. A partir de puntualmente algunas pericias que se hicieron, no teníamos la menor duda de que era él, con lo cual para mí era un resultado totalmente esperable. Los jueces han dado un fallo contundente en función a las pruebas que había en el expediente, en el juicio, así que, por un lado, culmina una etapa, se encontró un responsable, da un cierto consuelo, pero bueno, la realidad es que Liliana ya no puede estar con nosotros, es una etapa que comienza de aquí en más el duelo y comienza ella a descansar en paz. La compañera de toda mi vida, la que forjó conmigo y me apoyó en todas mis actividades y la que hemos logrado formar una familia, así que el dolor sigue. Con este fallo me da fuerza para seguir peleando, sobre todo para lo que ella siempre llamaba el retoño, que son los chicos, entonces buscar la felicidad de ellos. Una condena que ameritaba lo que le pasó y era para que ella pueda descansar en paz de ahora en adelante, nada más. Todo el daño causado, el daño está, eso no modifica nada, pero sí, bueno, gracias, lo voy a decir en todos lados, que gracias a la labor de la gente de investigación en su momento, a Ángela Bruccini, que estuvo a cargo, a la fiscal, a los abogados creyentes, a Carlitos Rabás y a Rubén Quilibar, le hicieron un trabajo magnífico y con una condena ejemplificadora, la máxima creo que se puede para estos casos y bueno, esperando que ahora poder decirle, que ir a decirle a mi mamá, que ya está. Siempre dicen hay mucho para seguir, claro que sí, pero son vacíos eternos. Amén.